Hola, buenas noches. Este es un mensaje muy breve para mis amigos, especialmente de Telegram. Ya les conté que me están clonando mis canales y ahora se meten en mi chat a partir después del que hice el curso de grounding y un personaje que se hace pasar por mí le escribe especialmente a las personas por interno. Una señora que se llama Silvia me dijo que lo puso a prueba, le dijo Oye, si tú eres Ramón Freire, bueno, ¿cuál es la canción que cantaste con Janina? Empezó a hacerle preguntas que no pude contestar y esta persona, Silvia, me envía este chat y me muestra. Un tipo, bueno, obviamente usa mi foto ahí de Telegram y qué sé yo. Así que, bien, estén alertas nomás, pues yo no le escribo a nadie por interno ni nada de eso. De hecho, cuando me escriben ni siquiera tengo tiempo de contestar, así que ojo con eso. Mi único correo es freireramon.com, mi correo personal. Tengo otro de mis clases, pero no, no hay que ver con ustedes. Freireramon, freireramon.com Tengo un par de canales en YouTube, tengo mi canal en Instagram y, bueno, Telegram y Facebook. Y eso sería, ah, y tengo un canal también de estos de podcast, tengo podcast en todos los podcasts. Pero básicamente el problema es con mis canales con videos que los clonan. Y esta gente quizás se va a pasar por mí y les llama para sacarles información, para pedir dinero y qué sé yo. Eso. Así que estén alertas ahí, compartan este video.